Bueno, y continuamos hablando de salud aquí en el programa VITAE y tenemos un invitado muy especial y nos va a hablar un poco acerca de los dolores de espalda aquí en el Body Tech de Boca Grande. Ramón, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad y qué chévere que se abran espacios para hablar de salud. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el fisioterapeuta cumple la función de mantener o desarrollar o restaurar las capacidades funcionales de las personas que tienen alguna afectación somática o psicosomática o que simplemente quieren mejorar su nivel adecuado de salud o mejorar su calidad de vida. ¿Por qué se produce un dolor en la espalda? Bueno, los dolores de espalda ahorita están tan de moda, normalmente se están dando por alteración, aumento en el tono muscular de los músculos de la espalda, esto es por debilidad de esta zona. Se presentan por mala higiene postural, es decir, por malas posturas, también se presentan por déficit o no tienen mucha flexibilidad a las personas y se están presentando también, van acompañados a veces de algunas patologías o enfermedades que son propias de la espalda como son las hernias discales, como lo son la lumbalgia, como lo son las artrosis o los desgastes. Esto lo vamos a manejar por medio físico primero, que es lo primero que puedes tener en la casa, como lo es el frío o calor. Si consultas al médico, eso es una terapia sedativa que son con analgésicos, pero ya lo manda el médico. Del punto de la fisioterapia, lo vas a manejar con corriente, con ultrasonido, con masaje y dependiendo de la persona este masaje va a ser un masaje, digamoslo deportivo, si es un deportista, descontracturante, si hay muchas contracturas a nivel de los músculos si están sobrecargados.